¡Hola cosmonautas! Bienvenidas y bienvenidos a Florimiel. ¿Qué ha pasado conmigo? Porque he estado alejada de esta plataforma. ¿Quieren averiguarlo? Les voy a contar en este video. Y así. Pero primero le vamos a pegar unos quetos a este apuro porque es Florimiel. Y así. Y aquí. Vamos. Bueno, si no me conocen, yo soy Karina. Si es la primera vez que están viendo este canal. Básicamente hablamos sobre cannabis y así. Y hoy les voy a hablar un poco sobre mí. Porque he estado súper alejada del canal. No lo he estado actualizando y he estado alejadísima de este proyecto. Y en general he estado muy alejada de la cultura canábica durante los últimos meses. Y el motivo, si pueden ver mis videos anteriores, más que todo el video que se llama, creo que soy queer o algo así. Les explico que en el último año inició un proceso de transición de género básicamente. El cual, no voy a mentirles, no es sencillo. A nivel personal, a nivel social, en general no es un proceso sencillo. Y para mí no ha sido fácil como venir aquí y compartir con ustedes a raíz de ese proceso. Estoy muchísimo más motivada últimamente y con mucho menos miedo a compartir sobre esto públicamente. Porque no es algo que es demasiado sencillo como de simplemente sentarse y hablar públicamente a las personas sobre esto. Pero han habido grandes avances en esto y estoy súper feliz. Y antes de contarles un poco más, quiero agradecerles a todas las personas súper lindas que siempre nos están pidiendo videos. Ya sea en nuestros comentarios de YouTube, en Instagram, en otras plataformas. Los leo y las leo y demasiadas gracias. El apoyo es hermoso y simplemente es algo surreal. Como saber que hay personas ahí atrás pidiendo que yo haga videos. Cuando he sido súper insegura sobre mis videos y realmente algunos de ellos ni siquiera me parecen tan buenas. Pero gracias, gracias por apreciar este proyecto y por apreciar este espacio. Y espero seguir aquí creando con ustedes y junto a ustedes y seguir contándoles mi historia y seguir aportando. Bueno, básicamente mi proceso de transición no ha sido sencillo. Oficialmente ya me llamo Karina y eso me pone demasiado absolutamente feliz. Pero ya mi cédula de identidad se las enseñaría, pero me da demasiado trama al internet. Mi cédula de identidad ya dice mi nombre. Me llamo oficialmente Karina Andrea y mis apellidos me los voy a reservar. Pero sí, estoy demasiado contenta y es demasiado el privilegio de que en mi país literalmente yo pueda haber elegido un nombre que corresponde más a mi género. Y ya estoy demasiado emocionada. Además de eso, ya tengo mi primera cita para mi posible terapia de reemplazo hormonal. Que no sé si saben, pero si están un poco enterados, cuando una persona transgénero como yo, no todas las personas trans decidimos hacer esto, quiero ser clara con eso. Pero algunas personas trans como yo, vamos a decidir ir a tomar un tratamiento que básicamente va a sustituir mis hormonas masculinas por hormonas femeninas, básicamente. Entonces, esos son de los dos avances que he tenido muy hermosos en mi vida con respecto a mi transición. Y quería demasiado compartirlos con ustedes. Y por eso he estado alejada todo este tiempo, ha sido complicado realmente. Por dicha, he recibido apoyo de demasiadas personas. Mis amigas han sido lo más preciosos del mundo y preciosas del mundo y preciosas del mundo en referencia a esto. Y me han apoyado montones. Mi familia también. Mi mamá ha estado ahí como side by side with me. Y esto ha sido demasiado lindo y se ha sentido demasiado bien. Inclusive en mi lugar de trabajo he recibido demasiado apoyo. Y eso es algo atípico que honestamente no me lo esperaba y me hace sentir bastante bien. Entonces, este ha sido un proceso muy lindo y aquí vamos. Y de hecho, tengo planeado un video en el que los quiero comentar como el cannabis me ha ayudado como de alguna manera u otra a llegar hasta aquí. Y como ha sido una automedicación de alguna manera u otra que me ha ayudado a lidiar con ciertos síntomas de ciertos padecimientos. Oh, no me gusta esa palabra. De ciertos... De ciertos síntomas. No sé si estoy siendo preguntante. No importa. De ciertos síntomas de mi salud mental que han sido los mejores y el cannabis me ha ayudado. Y básicamente eso tiene que ver con mi trayectoria de género y con mi camino y así. Entonces, sí. Básicamente les quería hablar de eso y ya se viene el video de nuevo. Inmediatamente apenas terminé de grabar este. Si quieren verlo, quédense por aquí en el canal. Les voy a hablar básicamente sobre una de mis experiencias con hongos de psilocibina, con psicodélicos. Hace un tiempo que estuve aquí en la zona sur de mi país. Y es una historia muy divertida y honestamente quiero comentárselas. Entonces, suscríbanse y activen la campanita hasta las notificaciones si quieren saber de mi próximo video. Y comenten y denle like al video, sus thumbs up, you know. Eso ayudó un montón. Y demasiadas gracias por el apoyo de nuevo. Yo soy Karina y gracias por seguir suscritos al canal. Y después de tanto tiempo, demasiado amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.